¿Quieres saber cómo añadir divertidos GIFs animados a tus comentarios de Instagram? En este vídeo, te mostraré todos los pasos que debes seguir para publicar esos divertidos GIFs en los comentarios. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la App Store de Apple o la tienda Google Play y busca Instagram. Después, asegúrate de que utilizas la última versión de la aplicación. Si tienes una actualización disponible, sigue adelante y actualiza tu aplicación porque esta es una nueva función que Instagram ha añadido recientemente. Una vez hecho esto, abre la aplicación y dirígete a la entrada en la que quieras publicar un GIF como comentario. Después de eso, ve a la sección de comentarios y ahora, si tienes esta función disponible en tu región, deberías ver la opción de GIFs por aquí. Si no tienes esta función como yo, entonces tendrás que esperar mientras Instagram empuja esta nueva actualización a más personas. Solo tienes que asegurarte de que utilizas siempre la última versión de la aplicación y finalmente, obtendrás esta función en las próximas semanas. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.